Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. ¿Qué os traigo en el videíto de hoy? Pues como veis aquí estoy preparadito para jugar una partida, pero es que primero tengo que subir a León a nivel Super. Nueva evolución para mí, la verdad. Era mi última Super antes de que saliese la actualización, me faltaba por conseguir, me salió justo antes de la actualización, pero no pude grabar el vídeo, así que me he esperado, como ya sabéis estuve de viaje, y que dice, da un hechizo de invisibilidad tras atacar 25 veces. Esto es nuevo, ¿no? Vale, 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 perfecto, pues vamos a probarla, vamos a intentar conseguir a León y vamos a intentar que nos suelte hechizos de invisibilidad cada poquito a tiempo, chicos, cada poquito a tiempo. Vamos allá. A ver, uh, León de primeras, pues chicos, es vídeo de León, me da igual ganar o perder en este caso, ya sabéis. Lo que no me queda claro nunca con León es cuánto termina de durar el hechizo de invisibilidad, la verdad. Vamos a usar a Jessie, me tiro el... el... el hechicito, tiramos esta, y vamos a darle a re-roll, me gusta más Shelly, la verdad. Vamos allá, MZ me molesta bastante, no sé, es... pues me voy a quedar con la arquerita. Muere enseguida, bueno, muere enseguida, tiene poca vida, pero creo que es lo mejor que me podía pasar. Cachis en la mar, me han quitado mi botín. Vamos allá, cogemos esto. Andao, que me están matando. Los bichos nuevos, ojito. Vale, eh... otra cosa que quiero probar, que ya lo he visto en el vídeo anterior, es que ahora aparece... aparece en las indicaciones de dónde está el tanque y dónde está el panel de abejas. Me lo habéis indicado y quiero... y lo vi en el anterior de aquella manera, no lo termine de ver del todo. A ver, vamos a coger todo esto que está por aquí. He visto... eh... tío, no me va a tocar nada para fusionar. Vamos a coger... mira, ahí tenemos otro hechicito de invisibilidad. Esto no lo suelta... simplemente molestan, ¿no? Los vampiritos no sueltan moneditas. Vamos a tirarnos la invisibilidad. Mierda. Necesito monedas, tío. Y necesito un montapuerco que me dé velocidad. Vas un poco más rápido, ¿no? Con león. Ahora encima, el Ita One me viene de locos. Vamos a darle a este. Este no es bot, eh. Eliminado por la carita, bonita. Mira, vamos a usar esto. Necesito... No veo la indicación de las abejitas. Las he cogido a B. Me la habéis indicado, pero yo no la estoy viendo. En el mapa... ¡Ah! Ya la veo. Está abajo a la izquierda. Se me estaba camuflando. Mira, otra fusión. No me voy a quejar. Tío, me están matando. No sé quién tiene poca vida, pero me está fastidiando que tenga poca vida. Vale. Me gustaría irme al centro, pero... Me gustaría primero coger una pan o alguien de curación. Necesito ir al centro, pero ya. Corriendito. Velocidad, os estaba reclamando. Mira, este parece el mismo mapa que uno que tiene normalmente... Mierda, al final la idea y vuelta de ese. Me ha matado. Nos llevamos el rey. Minero. Nos llevamos esta calabaza. Y es un poco locura, ¿eh? El mundo de lava igual. Era exactamente igual, que me parecía un poco locura todo. Vámonos de aquí. Pero ya. Terceritos. No, tío. El maldito hielo. Me mata ahí a un personaje. Otro max. Vamos a matar esto. No sé a quién le mató. Yo creo que las abejas las sigo teniendo. Así que no ha sido big la que ha muerto. Muy bien el hechizo. La verdad. Sí que se nota que aún encima caminando normal, sin pulsar el turbo, te aumenta la velocidad. Eso se agradece muchísimo. Porque a veces es desesperante moverse. Super big más 7. Qué pena no tener un multiplicador. Pero qué pasa con tanto duende, tío. Últimamente me dan mucho duende. Y de épicas me tocan muchas curanderas, guerreras y mucha reina arquera. Tenemos para una partidita más. Lo siento, chicos. No da el vídeo para más. Una partidita más con León. Que ya veis que dura lo que dura el tiempo de Liga Squad. Vale. Vamos a empezar con Gregg porque no queda otra. Vamos a coger esta calabacita nuestra. Parece como alterado ahí el Gregg. Rapidito. Vamos a coger estos turbos. No entiendo por qué la caja he visto. Lo he visto, amigos. Lo he visto. Lo he visto. No me... No me digáis nada que he visto esa llave. Otro boh. Si podemos, lo fusionamos. Ponte a talar árboles, amigo. Así me gusta. Arbolito. Que te crió. Y cogemos aquí otro boh, ¿verdad? Otro boh. Efectivamente. Vamos a coger aquí... No sé. Elite One. Aunque me tarde mucho en fusionarla. Nos están dando otra llave. No nos podemos quejar. Otra llave más. Tengo dos llaves para abrir cofres. Esto... Qué generosidad por parte de... De Supercell, ¿no? En este modo de juego. De repente tanta... Tanta llavecita. Nos vamos a llevar... Un minero. Venga. Ahora empezará el por dos. Me iba a llevar a Pam. En verdad no era mala opción llevarse a Pam. Vamos a darle a reroll. Max me gusta. Vamos a darle a este. Y este arbolito. Y nos vamos de aquí. Nos vamos a ir de aquí. En la anterior partida no encontraba el momento de marcharme de la zona. Porque como no paraban de salir bichos... Tío. No me gusta. No voy a poder fusionar a todos estos. Aquí vamos. Uh, llavecita. Pues abrimos. Venga. B. 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 Mierda. Quería yo esta caja. Veo las abejitas aquí al lado. Así que... Tranquilos. Voy a por ellas. Le tiro esto. Dos minutitos. Y nos ponemos aquí como locos. A ver. Nos llevamos a este monstruito mientras talamos todos estos árboles. Nos ayuda a ponernos primeros. Una alquerita nos viene genial. Otra de estas. Ahora encima tenemos a Bia ahí dándole con las abejitas. Le golpeamos bastante. No sé si es bot, eh. No parecía bot. Si es bot porque está con Max y no corre. Así que si es bot, confirmamos bot. No me voy a quejar de matar a un bot. Pero sí que es cierto que no entiendo que en este momento tengamos que estar jugando contra bots. Sinceramente. Querrán tener contentas las personas que juegan. Porque otra explicación no me tiene. Me han matado ahí uno. Necesitamos salir un poquito del centro. Porque la verdad es que hemos recibido una buena tunda. Nos han matado a dos en un momento. Y queremos seguir farmeando calabacitas para el evento. Me han tirado esto. ¡Sal de aquí! Hemos visto este corazón. Vamos allá. Calabacita que ha salido. Me gusta el efecto que tiene el rey bárbaro, tío. Me la quieren liar, pero no vamos a dejarles que nos la líen, ¿verdad? Tenemos aquí hechizo por si nos la quieren liar. Y... ¡Ay, león! Me pudo. Me pudo. Me pudo ahí el... Coger este. ¡Ah, qué pena! No, cogí a león en esta partida, tío. ¡Qué pena, tío! Seguimos cogiendo cositas y tiramos hechizo. ¡Ay, ese león tenía que haberlo cogido! Pero bueno, no iba a solucionar mucho. Se veía mejor en la anterior partida. Desde el primer segundo, cogiendo a león. Bueno, 13 calabazas no son muchas, pero menos es nada. ¿Y qué me da? Dame pocos, tío. Dame poquitos. Dame pocos. No, bárbaros. ¿Me gustan los bárbaros? Sí. Me lo podré dentro de poco... Mira, no sale poco. No nos sale león. Pero este vídeo es de león, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!